Buenos días a todos amigos. Estamos hoy preparados para hacer un vídeo que nos han solicitado en comentarios una suscriptora me decía hace un par de días que por favor si le podía hacer un vídeo fileteando la carne de la pierna de cerdo. En concreto me hablaba de la bola. Con lo cual al decirme la bola yo deduzco que estamos hablando de la babilla, de la babilla del jamón. Dice que se le atraviesa constantemente, que no le sale como ella quiere para hacerlo como lo hacen en su zona en filetes muy finos. Bueno, pues dicho esto tenemos aquí dos piernas de jamón, como vemos una un poco más grande que la otra. Ahora, vamos a deshuesarlas primero para sacarle la bola, la bola de lomo de la que estamos hablando o babilla. Con un cortecillo descubrimos lo que es el garrón, que nos lo vamos a dejar aquí. Como decimos siempre, en invierno los garrones se venden muy bien enteros para cualquier tipo de guiso. Y en verano, pues incluso lo podríamos deshuesar. Le vamos a quitar primero lo que es la arañita o el espejito, que es esta mollita que va interiormente entre los huesos de cadera. Y eso ya lo hemos dicho muchas veces, con su tocinito y tal. Nos lo dejamos aquí para el embutido. Bien, el hueso de cadera no hay más que dibujar alrededor. El hueso, aquí hasta el final, donde levantamos aquí por su bolita, la bolita del cemu, pasamos por debajo, cogemos toda la carne de debajo, levantamos y al ras del hueso, intentando dejar la menor carne posible, sacamos el hueso de cadera. Y el otro, pues por esta división que nos marca aquí, un par de cortecillos, para meter el cuchillo, sin dañar las piezas que hay debajo. Y otro cortecillo, llevándonos el hueso de babilla o chiquizuela, en realidad la rótula de la rodilla. Y ya tenemos el hueso del fémur central del huesado. Bien, esta puntita que queda aquí, como hemos dicho muchas veces, pertenece al solomillo, que se lo dejan, pues no sé por qué, pero es una parte del solomillo. La dejamos en el garrón, con lo cual lo que vamos a hacer primero es sacar la bolita del lomo, o babilla, que es esta bolita que tenemos debajo de la cadera. Aquí dejamos el rabito de cadera, colita de cuadril, y la cadera, pues simplemente cogiendo su picaña de debajo, le damos un cortecillo, le perfilamos un poquito aquí, esta grasita de por aquí, esta es la bolita del lomo, o, ya decía, la bola. Entonces yo deduzco que es esta bola del lomo la que quiere filetear, que es la que haremos al momento. Le limpiamos toda la grasa, por detrás también, y no la vamos a dejar aquí. Y separamos lo que es la tapa, o nalga, con cuidado de no dañar el redondito que está debajo. Bien, pues aquí tendríamos la tapa. Por supuesto le quitamos toda esa grasa de más que tiene por encima, por eso va al embutido. Y perfilamos también, para dejarla muy presentable, pues todas esas impurezas del rededor. Y ya pues tendríamos la tapa o nalga para la vitrina mostrador. Bien, pues, una vez despiezado el jamón, Bueno, también no podríamos quitar el redondito. Tampoco pasa nada si nos alargamos un poquito más el vídeo. Y el redondito, pues, este seguramente lo haremos a taquitos para hacer pinchitos, morunos, etc. Incluso le podemos separar esta campanita, o tortuguita. Y, por supuesto, le perfilamos por aquí, por aquí, y un poco este exceso de grasa, que eso nos va a valer perfectamente para cualquier tipo de embutidos. Y dejamos la pieza totalmente cuadriculada para la vitrina, con un aspecto totalmente limpio. Bien, una vez que hemos hecho esto, pues vamos a coger una bolita que teníamos antigua, le ponemos aquí todas las quifias del jamón, y con este filetero, que vamos precisamente a estrenar hoy, esto, mis amigos del taller, me dirían, esto ya no es una espada, esto es un sable. Lo compré ayer, precisamente, y estoy encantado con él. No sabéis lo bien que funciona. No tiene mucha hoja, no es un calibre como el otro que tenemos de 14 pulgadas, pero estoy encantado con él. No es muy flexible, un poquito, pero no mucho. Pero vamos, para filetear, pieza así de no muy, va fantástico. Bueno, quitamos una puntita más grande. Y esto no pasa nada, esto se hace a taquitos y va con los pinchos morunos. Si tiene algo de grasita, ningún problema. Esto no hay ningún problema. Ahora fileteamos esa bolita del oro, lo quería hacer muy finito. Simplemente marcar, y sacamos esos filetillos de babilla finitos. Pues igual que hacemos los filetes de ternera, pero estos son mucho más pequeños, claro. El filete de babilla, como pasa con la ternera, se descompone un poco el final. Este último lo vamos a hacer así, plano. Incluso de aquí sacaremos uno más. Aquí tenemos toda la babilla. De esto, como digo, hacemos unos taquitos para pinchitos. Y otra cosa que podemos hacer con la babilla es quitarle esta parte sucia que tenemos aquí también muy definida. Como estamos viendo, simplemente con un pequeño cortecillo le abrimos y nos guía para, por su telito, como estamos viendo, separaríamos la parte esto también lo podríamos hacer con la ternera. Esto digamos que es la parte sucia. Y ahora sí que nos queda la bolita, la parte totalmente limpia. Y también lo vamos a hacer en unos filetillos. La diferencia de esta bolita que hemos hecho ahora a la anterior es que al haberle quitado esta parte que se rompe, que esto se lo hemos quitado, este trozo, que es lo que hemos dejado aquí para hacer taquitos, pues a diferencia con esa bolita de antes, esta que hemos sacado ahora, como estamos viendo, los filetillos salen totalmente más enteros porque le hemos quitado esa pieza que bien vamos a gastar para hacer los pinchos morunos. pero es totalmente distinto a la que hemos hecho antes que también sale bien pero tiene ese agujerito y esa parte que esto que cuela aquí es lo que le hemos quitado a la otra. Y bien, espero que le haya servido la explicación de la pieza que quería para filetear porque dice que se la atravesaba y aprovecho la ocasión desde aquí para felicitar a mis compañeros del taller del carnicero que ayer estuvieron en la feria de IFEMA en Madrid en el MIT Atracción y como decimos siempre el taller del carnicero es un grupo que aglutina las mejores o más serentas carnicerías de España por supuesto que tiene que haber más pero como dice el presi Antonio estoy dispuesto a decir que habrá un antes y un después del taller del carnicero. felicitar a Fran Martínez de Carnicería Garrote por su premio por la mejora hamburguesa de España y felicitar a Daniel Herrero a Catalá y no me acuerdo ahora mismo quién era el otro por los premios que le dieron por la digitalización de sus comercios y bueno ya decimos que el taller del carnicero es una agrupación de carniceros que va creciendo día por día muchas felicidades a todos y nos despedimos aquí hasta el próximo vídeo esperando que haya sido de utilidad sobre todo para esta suscriptora si ha sido del agrado ya sabéis like arriba y por favor sigo diciéndolo suscribiros al canal que ahora está costándome muchísimo para llegar a ese tope de 100.000 suscriptores que es el objetivo que tenemos y sin más me despido hasta el próximo vídeo un saludo ¡Gracias! ¡Gracias!